La atmósfera es de vital importancia para el estudio de la aerodinámica, pues esta va a definir en qué condiciones vuela un vehículo aéreo y esto se logra por medio de un modelo que describe el cómo se comporta esta misma. Si quieres saber más de lo que estoy hablando, ya tú sabes, quédate aquí en Aeromundo. El temario de este video, composición, capas de la atmósfera y atmósfera estándar. En todo el planeta hay una fuerza de atracción gravitacional que tiende a atraer hacia él todo lo que está a su alrededor o bien en su radio de alcance. Dicha fuerza tiende a atraer los fluidos gaseosos que se encuentran alrededor de este planeta y estos se concentran en capas que tienden a rodear la superficie. Para la atmósfera terrestre pasa lo mismo y a medida que se va ascendiendo va a disminuir su concentración. En la parte más cercana a la Tierra se encuentra una mezcla de gases bastante homogénea que por su comportamiento podría considerarse como un solo gas, y es a lo que llamamos aire. Este se compone de diversos gases como nitrógeno, que es el elemento mayormente presente en la mezcla, abarcando aproximadamente 78%. El valioso oxígeno, que es de los más importantes en cuanto a procesos biológicos de nuestro amado planeta, y abarca el 21%. Y el 1% restante se compone de argón, dióxido de carbono, ozono y otros gases. Las propiedades de la atmósfera van cambiando a medida que se asciende, y la variación en estas propiedades es lo que define las distintas capas en las que se divide. La tropósfera es la primera capa y va de la superficie terrestre y asciende a una altura de aproximadamente 10 kilómetros. En esta capa ocurren fenómenos atmosféricos como la formación de nubes y lluvia, además en esta vuelan todas las aeronaves de aviación general, y de igual modo pero casi por los límites las comerciales y los jets privados, pues sus motores al ser a reacción se los permite. Al ascender en esta la temperatura disminuye hasta la tropopausa, donde se mantiene constante y permanece así en una buena parte hasta la estratosfera. Esta es la siguiente capa y en esta se encuentra la famosa capa de ozono. Va desde los 10 a los 50 kilómetros de altura, y en esta algunos aviones como el SR-71 Blackbird, el Concorde, el MiG-29, solo por mencionar algunos, son capaces de volar. Aquellos que han volado en la estratosfera atestiguan que desde ahí se puede apreciar ya la curvatura de la Tierra. Aquí la temperatura se incrementa y después se vuelve constante en la llamada estratopausa que está antes de llegar a la mesósfera, que se extiende de los 50 a los 80 kilómetros de altura, y en esta es donde se observan estrellas fugaces, que no son más que los restos de cuerpos celestes que se han desintegrado en la termósfera, que va de los 80 a los 400 kilómetros de altura. Recibe este nombre por su súbito incremento de temperatura que llega hasta los 1500 grados celsius, razón por la que los meteoros o cometas que no tienen un tamaño considerable se desintegran en esta, y misma razón por la que los transbordadores espaciales tienen un recubrimiento cerámico en la nariz y en la parte baja, el cual los protegía en la reentrada cuando pasaban por esta capa. También abarca la llamada ionósfera, que son capas formadas por átomos cargados eléctricamente que posibilitan reflejar señales electromagnéticas como las ondas de radio, que sirven para transmisiones como las de televisión. En la termósfera también es donde se ven las auroras boreales. Finalmente tenemos a la exósfera, que va desde los 400 hasta aproximadamente los 10.000 kilómetros de altura, y esta a su vez contiene a la magnetosfera. Pero llega un punto donde esta es tan débil que ya no ejerce atracción sobre las partículas de gas, enradeciéndose drásticamente la atmósfera y comenzando así el vacío del espacio. Cabe mencionar que en esta capa es donde orbitan los satélites artificiales. ¿Cómo habrás notado en la explicación anterior? La temperatura va variando a medida que se va ascendiendo. Y así como están todas las demás propiedades de los fluidos que ya habíamos visto en los anteriores videos, van a ir variando en función de la altura. Dichas propiedades de los recuegos son la presión, la densidad y la viscosidad. Es importante conocer estas variaciones para cuestiones de navegación aérea, o bien el cálculo de desempeño de las aeronaves, e inclusive también para cuándo se va a diseñar. Esto con el propósito de poder llevar a cabo un correcto análisis aerodinámico. Para esto se creó la Atmosfera Estándar Internacional, que es un modelo matemático en el que se considera el aire como gas ideal y que sirve para conocer cómo varían todas estas propiedades en función de la altitud. Existen tablas en muchos libros de aerodinámica, así como de mecánica de fluidos, lo cual ayuda a ser más práctico y ágil el encontrar valores. Pero hay un ligero problema con esto. Al ser tablas lo dan en intervalos definidos, por lo que si tenemos una altura que no es exactamente uno de esos intervalos, tendremos que obtenerlo de otra manera. Afortunadamente este modelo para la tropósfera, que es donde vuela la mayoría de los aviones, tiene un comportamiento lineal y se puede obtener interpolando. Pues, interpolar está bien, pero, ¿qué sería yo si no les enseño un método más fácil y más rápido para poder llevar a cabo estas operaciones? Les estaría viendo la cara, este canal no sería ningún día. Y es que no tengo nada en contra de la interpolación, pero se torna un poco más tedioso. Lo podemos programar en un Excel y por medio de unos buenos formulazos solo tendríamos que meter la altura y el programa lo haría todo. Vamos a verlo. Muy bien, ya estamos en modo tutorial. La que están viendo en su pantalla, o más bien lo que están viendo en su pantalla, es la fórmula de la interpolación lineal. ¿Por qué digo que es más tedioso que lo que les voy a enseñar a continuación? Pues es por esto. Si tuviéramos que conocer a una determinada altura otro valor que es la densidad, por ejemplo, necesitaremos plasmar o conocer también lo que es la altura y la densidad que está debajo de ese valor que deseamos conocer y el próximo, la densidad y la altura, bueno, la altura y la densidad del valor que deseamos conocer para tener este valor de Y que aún es una variable desconocida. ¿Se puede programar en Excel? Pues sí, pero necesitaríamos estar modificando cinco valores en vez de uno, como les voy a mostrar a continuación. Vámonos rápidamente al Excelín. El Excel, aquí está. Esto que está aquí son unas tablas de atmósfera estándar internacional. La que está aquí está en unidades del sistema inglés, pero vamos a usar por lo mientras estas de unidades del sistema internacional. Esto es una foto o una captura que yo acabo de hacer del libro que yo tengo, que es el de McCormick. Aparte de mayonesa, también le sabía la aerodinámica al señor. Bueno, no, la neta no sé qué McCormick sea o haya sido, porque creo que ya falleció. Pero este libro se llama Aerodynamics, Aeronautics and Flight Mechanics y es un libro bastante bueno de aerodinámica. Incluye temas de aerodinámica general, mecánica de vuelo y dinámica de vuelo. Está bastante completo, a mi parecer. Está dentro de mi top 5 porque también el Anderson es buenísimo y hay una serie de libros como, por ejemplo, el Dommage, del cual saqué las fórmulas que les voy a mostrar a continuación. Pero, en fin, eso de los libros de aerodinámica o mi top de libros de aerodinámica es tema para otro videito. Vámonos rápido. Rápidamente a estas fórmulas de aquí. A muchos se van a quejar porque la verdad las fórmulas no se ven bonitas, pero ahorita se van a dar cuenta de lo hermoso que son. A mí me tiraron mucho paro durante la carrera. De verdad, está muy fácil de hacer y es muy práctico lo que vamos a hacer a continuación. Necesitamos meter esto para obtener valores de la tabla que vemos aquí. ¿Por qué puse este de aquí? Este es viscosidad dinámica. Si no sabes por qué o qué es viscosidad dinámica y cinemática, lo expliqué en el video anterior. Si no, pícale, está apareciendo una tarjeta que te va a enviar hacia ese video para que lo entiendas mejor. Y bien, vamos a obtener viscosidad dinámica, pero como has visto o si ya viste ese video y regresaste, la viscosidad cinemática, que es la que tiene esta tabla, se obtiene de dividir la viscosidad dinámica entre la densidad. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Primeramente, vamos a meter la fórmula de la densidad. 1.225, que es el valor de la densidad a nivel del mar, por 1 menos... Les juro que ni siquiera estoy viendo la pantalla. 57, de seguro ahí me equivoqué porque era 54 punto algo. No, 22.57. Es que todavía me me dio acuerdo de algunas cosas. 55, 7. Por 10 a la menos 6. Menos 6. Que esto va a multiplicar a la altura. ¿Qué es esta celda? Esta celda no tiene nada. Ahorita, como no tiene nada, me va a marcar la densidad a nivel del mar porque va a estar multiplicado por un valor elevado a la 0, por lo que me va... O más bien, lo que es esta suma me va a dar 0 y va a multiplicar solo por 1 y me va a dar ese valor. 1 elevado a lo que sea, que es en este caso 4.2561, me va a seguir dando 1. Elevamos a 4.... ¿Qué era? 4.2561. Cerramos el paréntesis. Bueno, no. En este caso no hay que cerrar paréntesis porque ya está cerrado. Todo este paréntesis que ya tenemos, este que va de aquí a aquí, ya está elevado a este exponente. Y paz. Es lo que les decía, me va a dar ese valor. Escojamos el que está más próximo, 300. Y me tiene que dar una densidad que marca aquí de 1.1901. Bueno, me va a dar más porque no lo tengo redondeado a los decimales. Y ahí está. Ya me dio. Esta vez sí me dio 1.1901. Muy bien. Dense cuenta de un detalle aquí. Es la misma fórmula para la temperatura, pero vamos a cambiar la densidad del nivel del mar por la temperatura del nivel del mar y le vamos a quitar el exponente. Así que solo... hacemos el autoyenado, pero... aquí le volvemos a modificar la celda. Como hacemos el autoyenado, se va a desplazar igual y le volvemos a poner la anterior, que es B2. O la que sea que pusieron. No sé dónde le están poniendo. 288.16. 288.16. Ahí está. No tiene que dar 279. Pero aquí tiene el exponente. Ahí está. Tiene que dar 286.21. Aquí si lo redondeamos a dos decimales me va a dar lo mismo, pero pues no está redondeado, así que no me da exactamente eso, pero sí está aproximado. Ahí no hay problemas. Estas variaciones no importan. Por lo menos para fines educacionales, no. No sé qué tanto puede importar un decimal ya en condiciones reales. En condiciones reales de diseño ya real, de un producto real. Yo creo que ahí sí afecta bastante. Finalmente, esta es como que la más difícil de plasmar, pero vámonos por partes. Primero abrimos este paréntesis para lo que va a ser... Tengan cuidado cuando escriben una fórmula, porque luego Excel se pone el otro. Para lo que es la viscosidad dinámica a nivel del mar, 1.7894. 78.94 por 10. Por 10 a lo que es a la menos 5. Ya está este paréntesis. Ahora vamos a hacer la multiplicación por la división de las temperaturas. ¿Qué es la temperatura que acabamos de calcular? O la temperatura calculada sobre la temperatura a nivel del mar. 2.88.16, que el bin es la temperatura a nivel del mar. Esto elevado a la 3 medios, que es 1.5 también. Y esto va a multiplicar a lo que es lo siguiente. Aquí vamos a abrir primero un paréntesis general, luego otro paréntesis para lo que está arriba, dividimos, y otro paréntesis para lo que está abajo. O bien, pueden ponerlo esto sin paréntesis. De hecho, vamos a ver. Luego también atascar de paréntesis hace más difícil identificar errores. La suma que está aquí es de 2.88.16, o sea, la temperatura a nivel del mar, más 110.4 sobre la temperatura calculada más los 110.4. Ok. ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? Me está marcando el error del paréntesis que no es errado. Lo borré hace rato que me desplacé y por eso me marca el error. Ok. ¿Cómo vamos a saber si esto está bien? Vamos a dividir la viscosidad dinámica sobre la densidad y me tiene que dar lo que está en la tabla. Que en este caso no me está dando. Y sí, aquí hay una cuestión. Los paréntesis eran importantes porque lo que me puede reconocer aquí es que esto de acá, 288.6, no está involucrado en este término. Van a ver que ahorita se va a corregir. Sí, efectivamente es eso. Quisiera decirles que lo hice a propósito para que se dieran cuenta, pero no, la verdad, si la cagué. Y es algo que ya me había pasado pero no me acorde. Por lo menos ya lo saben, a ustedes no les va a pasar. Bien, ahorita está calibrado para 300, pero si le movemos para cualquier altitud o altura nos va a dar los valores de la tabla. Si nos da para los valores de la tabla, sin ningún problema nos va a dar para valores que no están en los intervalos de la tabla. Para 600, sí, efectivamente nos da los mismos valores. Es una muy buena manera y rápida de obtener los valores de atmósfera estándar con un modelo bastante rápido y muy, muy práctico. 1,200, ahí está. Por ejemplo, para los rendimientos, este es el archivo de rendimientos de nuestro proyecto, proyecto Tlaloc, no se me ha olvidado. Me encantaría que antes de llegar a los análisis aerodinámicos, la ponderación de perfiles y todo eso que ya es un poco más difícil, supieran o sepan la teoría aerodinámica fundamental resuelve el conflicto de saber qué es cada cosa y ya nada más te concentras en cómo manejar la interfaz del programa. Pues bien, eso es todo por este videíto, nos vemos hasta la próxima entrega, ahí nos vemos. ¡Suscríbete!